En Valledupar Noticias, Limón y Miel. Limón y Miel, esta vez con Augusto Ramírez, Tuto Huía, así le dicen en Valledupar y aspira a ser el alcalde más joven de la ciudad. Bueno, esas ganas de ser alcalde tan joven, ¿por qué, Tuto? Por nuestra vocación de servicio, porque conocemos la ciudad, porque tenemos las mejores propuestas, porque lo hice bien desde el consejo, porque aquí nací, aquí he crecido, aquí me he formado y aquí quiero dar lo mejor de mí desde la alcaldía de Valledupar. Bueno, su fuerza es la juventud y la preparación, ¿igualmente así es su voto juvenil? Así es, todos los sectores poblacionales, los grupos etarios, tanto jóvenes como adultos y ancianos. La gente en Valledupar está abrazando este proyecto, se ha motivado porque hemos socializado las mejores propuestas para este territorio, tanto en la generación de empleo, en seguridad y movilidad, porque Tuto Huía está comprometido con Valledupar, por eso nuestro voto no es solamente el de los jóvenes, sino también el de los académicos, el de los adultos y el de los ancianos. Bueno, hay dos cantantes vallenatos, usted, Miguel Morales, que no tiene tanta preparación y experiencia política, y usted que es muy pollito en esto, ¿a qué se debe que el folkorte quiera meterse a la política? Nosotros los músicos vallenatos tenemos un arraigo muy fuerte con Valledupar, porque es Valledupar la que nos inspiró para nosotros salir a la palestra pública, para nosotros mover muchos corazones a nivel nacional. Por eso, como cantantes, como músicos que somos, creemos que le podemos aportar mucho a Valledupar, no solamente visibilizar la caja, la huacharaqui y el acordeón, sino posicionar el territorio como un eje estratégico de riqueza, de empleo, de seguridad y de movilidad para esta región. Dicen, Tuto, que usted cuando jovencito, así que joven, tuvo muchas novias, luego se casó, se volvió religioso, ¿qué es cierto en eso? Sí, Tuto, tenía promiscuidad sexual, andaba con dos, tres novias, novia en Bucaramanga, en Rihuacha, Cartagena, pero gracias a ese llamado que Dios me hizo en el 2006, mi vida cambió, tengo mi vida consagrada a Dios, ahora vivo con mi esposa, soy feliz con una sola mujer, y ese es el consejo que yo le doy a todos los hombres que nos están viendo, que una mujer te puede hacer feliz, una mujer le puede dar todo. Usted propuso tres cosas para Valledupar, recuerdo algo de los mangos, algo del agua y algo de las zapaterías, no estoy mal, dicen que jurídicamente no se puede, ¿en qué quedó eso? Todos nuestros proyectos son realizables, a mucha gente no le cabe en la cabeza, pero nosotros lo estamos explicando, nosotros tenemos que entender que hay que aprovechar las potencialidades que tiene el territorio, lo que más vemos en Valledupar es mango, estoy proponiendo una despulpadora de mango, que genere empleo en la recolección, en la transformación y en la comercialización, tenemos la segunda mejor agua del país, tenemos la mejor tarifa en la región, por eso propongo una embotelladora de agua, y en Valledupar compramos más de 840 mil pares de calzado, a Bucaramanga, a Benellín, a Cali, a Barranquilla, ¿por qué no aprovechar el centro social 450 años, donde tenemos la maquinaria, y allí vamos a implementar la fábrica de calzado, para que nosotros podamos producir lo que consumimos aquí mismo en el territorio? Lo que dice la gente, Tutu, que esto es de la empresa privada y no de la cuestión municipal, resumiendo, ¿qué hay de cierto? Pues no, nosotros debemos entender que lo público también puede generar empleo y puede generar riqueza, lo que está proponiendo Tutu son empresas de economía mixta, donde el municipio, viendo que hay pereza a la inversión a nivel local, va a propiciar los escenarios para que el privado pueda asociarse a invertir, y así sacar adelante unidades productivas, como la embotelladora, la expulpadora de mango y la fábrica de calzado. En una palabra, dígame usted, ¿por qué es mejor que Gonzalo? En una sola. Por la seriedad. En una sola, dígame, ¿por qué es mejor que Félix Ocarrás? Por la honestidad. Y que Miguel Morales, dígame, ¿por qué usted es mejor? Por la juventud de Miguel o suya. De nosotros y por los argumentos, por la argumentación. Está preparado Tutu, Edgardo Mendoza, Valledupar Noticias, Limón y Miel. En Valledupar Noticias, Limón y Miel.